¿Qué tal, qué tal a todos mis chabellos? Sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo video noticiero de las bonificaciones semanales que dejará caer el tío Rockstar a partir del día de mañana, 2 de noviembre y hasta el próximo 8 de noviembre para que tú los aproveches de la mejor manera posible. Y es que, contra todo pronóstico, no ha iniciado el mens de los golpes, ya veremos qué rollo, pero en cambio tenemos otra buena dosis de bonificaciones que no vas a querer perderte. Así que tú no quieres perderte jamás ni un solo noticiero antes que cualquier otro pringado un día antes. Más te vale que estés suscrito a este canal con la campana activada para que tú no te pierdas nunca ni un solo noticiero. Así que pónganse bien cómodos, arrópense bien por el frío y vamos allá. Pues para empezar que con motivo de la celebración del Día de los Muertos aquí en mi Vesho México, a partir del día de mañana tendremos completamente gratis en la ruleta del casino a la Mammut Patriot Militar o Patriot Mil Spec, como le quieras conocer. Esta camioneta es buenísima y que la vayas a poder conseguir completamente gratis. Uf, papá, ya con eso me vendiste esta semana para que sea un completo éxito, tío Rockstar. Así que si tú quieres llevarte tremendo cochazo, completamente gratis, solamente ten un poquito de suerte en tu giro de la ruleta del día de mañana. Yo te doy la bendición desde aquí, papá, y llévate tremenda camioneta, completamente gratis. Así que Mammut Patriot Mil Spec o Patriot Militar, gratis en la ruleta del casino a partir del día de mañana. Y si pasamos rápidamente al comodium del Club de Coches de los Santos, ahí tampoco se quedará atrás en cuestión de camionetas. Pues en este caso el coche que tendremos completamente gratis allá será la Gallivan Tervaler ST, que tú te la quieres llevar completamente gratis. Todo lo que tienes que hacer es completar su desafío, lo que esta semana consistirá en quedar en cualquiera de los mejores cuatro lugares en cualquier serie urbana del Club de Coches de los Santos en dos días seguidos. Papu, puedes tener un margen de error de tres veces y aún así te vas a llevar la camioneta completamente gratis. Así que Gallivan Tervaler ST disponible a partir del día de mañana en el podium del Club de Coches de los Santos. Y se pasamos rápidamente a la tienda de autos de lujo del Panasimeón. El catálogo de esta semana tampoco se queda atrás, porque esta semana tendremos exhibidos altos cochazos y motos como lo puede ser el Pifter Astron, la Nagasaki Shinobi, la de Klaise Granger, supongo yo que la normalita, la Western River y el Obey One Wagon, que si cualquiera de estos cochazos o motos te llama la atención con toda la confianza del mundo, puedes sacarlos a las mediocres calles de los Santos, sacarles una vuelta de cinco minutos sin ningún tipo de compromiso y si te convencen y te encantan, puedes comprárselas directamente al Panasimeón con un precio que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Así que catálogo de la tienda de lujo del Panasimeón de esta semana de locos tío. Y si pasamos rápidamente al exhibidor de lujo de la tienda de Portola, a partir del día de mañana tendremos dos cochazos, pero dignos de estar acá, como lo pueden ser la Enus Jubilay y el Deuvach Champion. Cochazos, pero ultra rotos por las mejoras que pueden llegar a tener. Y si a ti te encandila, te enamora, te encanta la forma en la que vayan a estar modificados que aún no lo sabemos, te recuerdo que puedes adquirir una copia idéntica de este coche, sacarlo de la vitrina y llevártelo pagando un precio apenas un poco, poquito, poquito mayor que el de costumbre, pero a cambio de llevarte tremendo cochazo tío. Así que, exhibidor de lujo de la tienda de Portola a partir del día de mañana, disponibles para todos y cada uno de los usuarios. Y con motivo de celebración del Día de los Muertos, el tío Rockstar te va a regalar no uno, no dos, tampoco tres, sino cuatro desbloqueables gratuitos, que en este caso son tres variantes para la máscara de Calaca Real, que en este caso es la Real, Romance y Floral, no sé a qué se refiera cuando ya tenga las imágenes, aquí se las pongo, y la playerita anaranjada de DJ Poo. Así que, con el simple hecho de conectarte en cualquier momento de esta semana, vas a recibir tres máscaras y una playera completamente gratis, papu. Así que, más te vale que la aproveches. Y si pasamos rápidamente con las bonificaciones y descuentos de esta semana, vamos a obtener un triple, papá. Agárrate, brody. Agárrate de donde quiera que estés, porque esto los va a volver, pero, locos, porque a partir de esta próxima semana, vamos a tener el triple, el triple de pavos y RP, en hecho, la madre remisa. Ya se los dije en directo, pero tremendo modo de... Así que, triple de pavos y RP a cualquiera que le llegue a interesar este modo de porquería, pero bueno, pero, pero ahí, no se detiene la locura, tío, porque con el doble de pavos y RP vamos a tener lo que tanto habíamos pedido por fin. Yo espero que hayas tenido el negocio listo, porque vamos a tener el doble, el doble de dinero y RP en viajes cortos de Franklin y Lamar. Pero también vamos a tener el doble, papu, el doble de dinero y RP en contratos de seguridad. O sea, men, Rockstar, tenemos que hablar, tío, a ver, ven, en toda buena onda, tío, en toda buena onda, oye. Si hubiera sido el golpe de DRE, te lo paso, chavo, te lo paso, brody, el golpe de DRE, pero contratos de seguridad, Dios, de mi vida, Rockstar. Oye, tío, no es, no es meter bonificaciones de a fuerza, brody, no es de a fuerza, así que triple y doble de pavos en todo esto, tío, locura. Y si pasamos rápidamente con los descuentos que vamos a tener, vamos a poder encontrar un 50% de locos en la Bravado Yoga Clásica y en el Coil Baltic y un 40% de descuento salvaje en todas las agencias, que todas es un gran decir, porque solamente hay cuatro, vas a poder conseguir un 40% de descuento en todas las agencias, pero ojo, solo en la agencia, aquí no dice que también en sus modificaciones y agregados, a salvo del 40% de descuento en el taller de vehículos de la ya mencionada agencia y también en la Western River, en el Deovat Champion y en la Enus Jubilay. Y con el 30% de descuento sabroso lo vamos a tener en todas las actualizaciones y mejoras de tecnología de Imani y por decima quinta semana seguida en el Pay & Out La Cousesta, huevonada francesa de coche, tío. Así que prácticamente esas son todas las bonificaciones, tío. Dejame tu comentario de qué vas a farmear esta semana de locos en el online, tío. Así que nos vemos el día de mañana en directo, chavos, síganme por mi Twitch, ahí estamos transmitiendo todos los días y nos vemos.